Una mañana, triste y odiosa, a una joven yo conocí En su ventana, la vi preciosa, como una rosa, de mi jardín Como te llamas, linda morena, con todo el alma, le pregunté Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré Soy flor del día, por mi apellido, porque por nombre, me llaman flor Fuimos dichosos, por cinco meses, por tantas veces, que la besé Pero una tarde, que fui a buscarla, pa' mi desgracia, no la encontré Cerca del barrio, me platicaron, que había muerto, del corazón Que la enterraron, ahí en el muerto, que tiene el templo, de la asunción Ahora comprendo, que mi cariño, fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo, es mi martirio, me fui el herido, del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!